Roja Cucina Roja 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 Cucina Roja 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 Muy buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo estás viendo o escuchando este material. Vos sabés que acá en Usina Roja por Red Mosquito Radio siempre es lunes, siempre son las 22, pero quizás, no sé, lo estás escuchando miércoles 5 de la tarde o otro día, no importa. Lo que importa es que ya estamos en marcha acá nuevamente desde los estudios de colegiales de Red Mosquito. Ya está el cuchu perilleando, ayudándonos a que todo este sonido que llegue a vos llegue de la forma adecuada. Estaba Rojo por ahí seguramente piloteando este gran barco que es Red Mosquito y Marta que siempre nos hace ver tan bellos y tan ilustres con su cámara. Acá dentro de la pecera aislada que tenemos en el estudio, ya estamos con el invitado de hoy. Es una edición especial que estás escuchando. Es un invitado internacional, mucha carrera, mucho punk, mucho rock, mucho blues, muchos estilos. Ahora vamos a hablar de eso. Está aquí junto a nosotros, junto a mí en este momento particular, Iñaki Pela Urbizu. ¿Cómo le vas, caballero? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Todo muy bien, perfecto. ¿Estás a gusto? A gustísimo. Este entorno es perfecto. Parece que estoy en casa. Aquí se respira como muy buena onda, muy buena onda. Ese no sé qué de sala de ensayo un tanto de humedad. Sí, sí. No sé, estoy muy a gusto aquí. En general en toda la ciudad de Buenos Aires siempre me he encontrado siempre como en casa. Es como algo familiar. Conocí allá, sí. No, estuve el año pasado, pero es como que llegas a un sitio y como que ya lo conoces. No sé, me da como una sensación así que ya... Sí, sí, es como un déjà vu. Sí, sí, eso es un déjà vu constante. Una noche que no me acuerdo. Eso es. Ahí está, muy bien. Muy bien. Bueno, Pela, vamos a arrancar por lo que te trae en este momento aquí y después tengo muchas ganas de que charlemos de toda tu carrera, de todos tus pasos artísticos. Lo que nos trae aquí en este momento es que este sábado vas a estar cantando con Mark y Ramón Blitzkrieg ahí en el Teatro Flores. ¿Desde el 2016 estás cantando acá en la banda? Desde el 2016. Empecé en abril de 2016. El cantante que tenía Mark y por aquel entonces falló por algún motivo que no sé, creo que fue el padre o algo y de urgencia buscaban un cantante y el manager de Mark y por aquel entonces era un chico catalán que conocía a mi manager y a un buen amigo mío. Se conocían los dos y mi amigo le había dicho pues yo conozco a un tipo que sabe cantar Ramones y tal y cuando le hizo falta, oye, aquel que estamos muy apurados y tal. ¿Quién era el flaco que...? Sí, oye, aquel que me dijiste que es que estamos apuradísimos y tal. Bueno, y fui para allá y Mark y tan contento conmigo y me quedé con el trabajo y aquí estoy. Espectacular. Es que tenés mucha presencia, sos un buen frontman. Bueno, pues gracias. Bien ahí, claro, claro, claro. Estuve viendo también los shows, son como, no sé, de veintipico a cuarenta y pico de temas. Es una locura. Bueno, ahora es, este año estamos batiendo un nuevo récord en Argentina, vamos a hacer 46 canciones. Tenemos 47 preparadas, igual que en las 47, porque el año pasado teníamos una lista de 45, Mark y estaba todo el día anunciando que tocábamos 45 temas, 45 temas, a mitad de la gira a alguien se le ocurrió contar realmente los temas y eran 46. Bueno, y este año tenemos 47, o sea que... O sea que era una estafa a favor, tipo. Sí, sí, sí. Bueno, es que allá son números tan grandes y ves listas y canciones y canciones y... Y el Sedley son tres folios y, bueno, nadie lo anumera. Nadie lo chequea, claro. ¿Quién era esa persona que se tomó el laburo, no? Eso es. Bueno, genial. ¿Esto es alguna especie de sueño adolescente realizado o de pronto tu pico con los Ramones no era tal? ¿Cómo lo sentís? Pues la verdad es que, joder, si me dicen esto cuando tenía 19 años no me lo creo. Pero bueno, vas viendo, vas trabajando, vas haciendo cosas y se van cumpliendo objetivos y de repente ves que estás más cerca de los músicos que tú admirabas de pequeño. Ya empecé a hacer cosas con los músicos de allí, de mi tierra, con los grupos del rock radical vasco que se llamó por entonces. Pues empiezas a conocer, a hacer cositas, tal, y de repente pues también salió el rollo este de que mi amigo, mi manager, estaba cerca del manager de Marky. Bueno, lo ves venir un poco, de repente te llaman. Es todo progresivo, requiere todo, hay que trabajar, no dejar de trabajar nunca, ir hacia adelante y las cosas van viniendo. Hay que hacer las cosas siempre lo mejor posible, es lo que yo creo. Y las cosas van viniendo, lo que te digo, si me lo dicen con 19 años no me lo creo. Y hoy en día, hace poco me decía un tipo en Madrid, me decía, mira, esto es lo más cerca que vas a estar nunca de ser el cantante de Los Ramones. Sí, bueno, técnicamente lo es. Sí, bueno, pues sí, la verdad es que sí, no quiero ser el cantante de Los Ramones, quiero ser yo, pero la verdad que es un puntazo tocar con uno de Los Ramones, es un puntazo absoluto. Sí, sí, quien fue parte de la historia real. Claro, yo he ido a ver los de... De los discos que escuchábamos. Sí, sí, pues eso, como hemos hecho todos, dar la vuelta al vinilo, mirar las fotos, observarlo, aquí está todo. Era gente que era en 2D, era plana, ¿no? Sí, y otro día hablaba con Marcelo que antes tenía cierto encanto el rock and roll porque solo podíamos ver la... Cogías la portada del disco de Ramones, de Rolling Stones, de la banda que fuera, y tú veías la foto, cómo colgaba la guitarra y tal, pero el resto te lo tenías que inventar tú, porque no había vídeos. Yo ya fui bastante mayor cuando vi el primer vídeo de Ramones en directo, creo que ha sido con internet. No, me acuerdo que compré el VHS de Rock and Roll High School, pero ya tenía yo mis 21, 22, te quiero decir eso, cuando eres 13, 14 años, miras los discos, veíamos las poses y teníamos que inventar el resto. Sí, la música por un lado y la foto por el otro. Sí, pero luego el movimiento lo tenías que juntar tú. Yo no sabía cómo se movía Johnny Ramone en un escenario. Tenías que hacer lo tuyo, por eso la música antes tenía un poco más de esencia personal de cada uno, y ahora creo que se copia demasiado de lo que vemos en YouTube. Vemos la pose de Elvis, vemos cómo baila Roger Daltry, copiamos a Roger Daltry. Y sigue apareciendo material, además. Sí, además eso. No solo que rechequeás lo que de pronto habías visto en algún momento, sino que además ves el recital del 91 en el bar de mi amigo. Efectivamente. Ya por poco le sentís el aliento, ¿viste? Sí. Bueno, qué intenso, cuarenta y pico de temas. ¿Cuántas horas de show son? Son dos horas y pico. Hora y cuarenta y cinco creo que se queda sin parar. Es la verdad que, y al ritmo Ramones, que esto no son los... Sí, no hay respiro. Esto no es tocar con Charlie Watts de los Rolling Stones, que tocamos un tema tranquilo y otro más tranquilo. Sí, la cabeza va a otra velocidad. No, no, esto es... ¿Por qué ciudades pasaron ya? Hemos empezado en Concepción del Uruguay, hemos estado en Rosario, en La Plata, en Tucumán. Cuatro hemos hecho hasta ahora, sí. Genial, genial. Y la cosa sigue a partir de acá, en Buenos Aires. Sí, nos queda Asunción, en Paraguay, nos queda Mar del Plata, nos queda Buenos Aires y nos queda Montevideo. Ah, hermoso, todavía hay un trecho. Sí. ¿Y estuviste dando vueltas acá por la ciudad estos días o fue muy corto el plazo? ¿Aquí en Buenos Aires? Sí. La verdad que me he movido alrededor del hotel, porque llegamos ayer a mediodía y estaba cansadísimo, comí lo que pude y estuve toda la tarde tirado y no podía ni moverme, no podía ni dormir de lo cansado que estuve. A la noche me tuve que tomar una melatonina para poder concentrarme. Ordenar los horarios. Sí, sí, es complicado porque un día te levantas a las cinco de la mañana, otro puedes dormir hasta las nueve, otro... Sí. Y pues eso, bueno, es así la gira. La vida del rock and roll es lo que pensabas de joven, es eso, la vida intensa, de gira, de no parar, ciudad, ciudad, ciudad... Sí, yo me lo imaginaba, menos mal que esto me ha pillado con cierta edad, si esto me pilla con 22... Con experiencia. Con experiencia. Sí, sí, eso, es con una experiencia. Si esto me pilla con 22 años, yo creo que no estoy vivo. Total. No, para el tema, como les ha pasado a todos, estar de fiesta, chicas, alcohol, lo que venga, no sabes, puede acabar contigo si no tienes la cabeza en su sitio. A mí me ha pillado mayorcito y estoy disfrutándolo. Lo disfrutas mucho más. Sí, 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 es eso, lo disfruto totalmente sobrio, que, no sé, igual a alguien le estoy bajando el mito, pero lo siento mucho, pero yo no me puedo emborrachar todas las noches, yo no sé cómo lo harían los Guns N' Roses y eso, pero yo tengo que irme a dormir lo antes posible y al día siguiente hacer un buen show, porque la gente paga una pasta, la gente hace un esfuerzo por ir a... Hay otra obligación sobre lo que estás haciendo. Es cierto, venía hablando ahora aquí con la tour manager que tú puedes tener un mal día que has discutido con tu novia por teléfono o lo que sea, ha pasado cualquier cosa en casa, a la gente que está abajo no le importa, es su día, vienen a disfrutar y llévalo igual pensando en acudir a este show durante meses, no puedes ir tú con tu gilipollez de me duele la cabeza, me he comido mal, no he dormido, no, no, hay que darlo todo siempre, absolutamente, hay que ser profesional, yo lo creo así, vamos. Sí, 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 y se percibe de esa manera. Sí, pero bueno, te quiero decir también que ser profesional no quita con que te diviertas, en absoluto. No, bueno, el exceso de profesionalismo también llevaría la situación a otra área que lo haría aburrido. Eso es lo que te digo, yo de alguna manera procuro que todas las noches haya algo diferente en cuanto a mí, igual la gente no lo va a percibir, pero yo voy a percibir que voy a bailar, voy a vacilar a uno de una manera o de otro, no sé. Eso es una mezcla de profesionalidad y diversión, ¿no? Hay que poner el punto justo, diría alguien, el equilibrio. Sí, bueno, algún día igual se nos va un poco la mano por otro lado, un día podemos ser demasiado profesionales, otro día demasiado divertidos, pero bueno, ahí andamos siempre. Ojo, tampoco menosprecimos la resaca, puede ser muy creativa. Sí, desde luego, pero yo si tocase la guitarra no me importaría salir todas las noches de fiesta después de los shows. Pero si hay que poner la cara. Eso es, pero hay que poner la voz y la voz con las pocas horas de sueño es lo que más se resiente. Se sufre más. Sí, eso es. Espera, vos naciste en el País Vasco. Sí. ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia en cuanto a lo musical? A lo musical, pues lo primero que... ¿Qué shows ibas a ver? ¿Qué pasaba? En Euskadi, de donde yo soy, desde bien pronto, de principios de los 80, hubo un circuito de casas ocupadas que le llamamos Gasteches, que es en euskera, que significa la casa de la juventud. No había un circuito de salas en los 80, los grandes conciertos cuando tocaba la Polla Records o Scorbuto, así se hacían en polideportivos, no eran salas. No había salas propiamente dichas, igual había alguna discoteca o así, pero los conciertos grandes de esos grupos, que te digo que llevaban todos los fines de semana 800, 1000, 1500 personas, se hacían en polideportivos, en sitios donde se jugaba la pelota, en frontones. Se encargaban de los equipos. Ese es donde se podía. Bueno, y yo pues con 13 o 14 años tampoco podía ir a ese tipo de sitios porque siempre había que coger el coche, tenía que llevar, pues tus viejos, no sé qué. Bueno, entonces la red estaba... Pero de pronto dentro del predio vos entrabas caminando, ¿no había una cuestión de edad? No, 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 qué va, yo iba con 15 años a ver a Cortatu y eso, no había todas estas limitaciones de ahora, no. Pero lo que te quiero decir es que a nivel de cada ciudad había, lo que te digo, la red esta de gasteches, de casas ocupadas, que casi todos los fines de semana se programaban conciertos de grupos más pequeños, conciertos a los que iban 100, 200 o 25 personas. Y a mí eso es lo que me llamaba. Yo subía de mi casa, andaba un ratito, andaba 10 minutos y subía al gasteche de mi ciudad. Tocase quien tocase, iba a ver todo porque tienes 14... Lo importante era estar ahí. Eso es, tienes 14, 15 años y te pica el gusanillo y tienes que verlo todo y he visto, pues no sé, te puedo decir que recuerdo ver a Sociedad Alcohólica, que ahora son importantes aquí. Sí, claro, que si Sociedad Alcohólica. Pues yo iba a ver, siempre tocaba con un grupo que se llamaba No Hay Más, que eran como más punk, más hardcore, Sociedad Alcohólica, eran como tiraban más al heavy. Pero bueno, si yo iba a ver a No Hay Más y veía Sociedad Alcohólica, pues igual los veía en el gasteche este cuando empezaban con 50 o 100 personas. Así, y recuerdo ese A probando sonido allí, tocándose el Kile Mowl entero de Metallica y yo allí con mi cervecita pasando la tarde, ¿sabes? A mis amigos, la verdad, que me costaba convencerles para... ¿A todos nos pasó eso? Sí, luego... ¿A los que preferían ir al boliche? Eso es, pero luego, claro, luego cambias de amistades, luego ya te haces todas esas amistades allá y tus amigos son los del rock. Los malandros. Eso es, pero recuerdo con mucho cariño sobre todo eso, los conciertos en sitios pequeños para 100 o 100 personas, ir a ver a grupos que yo no entendía de nada, ni de heavy, ni de punk, ni de nada. Bueno, vas ahí absorbiendo, disfrutando de la música. ¿Escorbuto los tenés de esa época, de los finales de los 80? ¿Escorbuto, para mí, junto a Ramones, es la banda? O sea, para mí son dos bandas, Ramones... Qué casualidad que sos cantante y bajista. Sí, sí, mi viejo alma escorbuto fue una referencia a la hora de empezar a tocar el bajo, de sacarme cómo tocaba él el bajo. Y los tengo en pedestal absoluto porque... Muy contestatario. Sí, sí, muy personales sobre todo, muy retorcidos y muy personales y el tema es que no hay... Oscuro y trabado, ¿viste? Escuchar los temas ahora y está como tenso, está trabado y creo que eso es lo que gusta también. Claro, que es que... es lo que te decía antes, que antes había su personalidad. Igual ellos tenían los discos de los New York 2 o de los Who, pero tampoco veían cómo se movían ellos, entonces ellos lo hacían a su manera. Total. Ese tema de tampoco... yo imagino que tampoco tenían tantos discos en casa como ahora que te descargas toda la discografía de quien quieras, de cualquier tiempo. Que estamos empachados igual ya de información. Eso es, antes tenías en casa, tenías 20 vinilos y otras 30 casetes y sacabas chispas de todo aquello, era... Yo me acuerdo, digo, juntar plata un mes para comprar un disco y que pronto el disco no estuviera tan bueno y era... Pero te lo escuchabas y te lo escuchabas... Y justo ibas y comprabas, no sé, el que era el compilado de la 2B, es decir, la puta madre. Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué suena esto. Con eso recuerdo yo, toda la gente, los Who, los Who, los Who. Y ahorré, como dices tú, y me pillé el Who, ¿cómo es? El Who are you, que es de los peorcitos, el peor, malísimo, sí. Que ni parece Who, además, es tipo malísimo. Y bueno, pues tanto que me hablan de los Who, que me están contando, si esto no es... Bueno, pero ahí aparece otro personaje de aquellas épocas, que era el dueño de la disquería, que era el que tenía que hacer las cosas bien. Eso es. Estaba el buen chabón y el hijo de puta, que te vendía el disco, y era como, para vos sabés que me estoy llevando una porquería. Sí, sí. Pero es el único que tenés, sos un hijo de puta. Sí, sí. Esa figura es muy importante, de verdad. Además, de verdad, se... Spotify no te dice, digo, no. Eso es, ha salido muchas conversaciones esas, el ver al tipo de la disquería, que siempre solía ser uno mayor, ¿verdad? Obvio. Que tú tenías 16, 17... No, me gusta este, y te decía, no, es este. Ah, bueno, a ver, ponelo, digo... Este, este, sí, sí. Sí, no, es este, es este. Sí, sí, recuerdo, recuerdo, tengo dos o tres personajes de esos en mente. Pero claro, todos tenemos nuestro Otto en la cabeza. Sí, muy bueno. Bueno, así que, esa fue tu pre-adolescencia y adolescencia, fue formándote, así, viendo shows de 50 personas, creo que decís vos, casas jóvenes. Sí, que la casa de los jóvenes. Claro, me gusta cómo suaviza el concepto de casa tomada, es decir, casa joven. Sí, sí, la casa de los jóvenes, es una casa ocupada, autogestionada, vamos, un paraíso. ¿Conoces el Salón Pueyrredón? No. Tenés que ir al Salón Pueyrredón. ¿Aquí en Buenos Aires? Sí. ¿Cuándo te colgaste el bajo? El bajo, cuando conseguí 35.000 pelas de la época, que son como 200 dólares, en cuanto conseguí eso con 16 años, me compré el bajo y antes ya había trasteado con guitarras españolas, ya había sacado alguna canción, ya se había tocado una escorbuta, y bueno, cuando cogí el bajo ya tenía la pose, porque yo había hecho mucha raqueta, que era muy importante. Mirá, a ver. ¿Entiendes, no? Lo de ponerte un disquito y coger una raqueta y hacer todas las poses. Delante del espejo, me imagino. Sí, delante del espejo. ¿Cómo se debe hacer? El erguitar este que le llaman ahora, es el hacer raqueta de toda la vida, vamos. Se sabe. Claro, pero era muy importante porque luego te colgabas el bajo y ya sabías como, bah, cómo te tenías que poner, no tenías que... Entre la foto, digo, la pose y la música medio que sacabas una. Claro. ¿Por qué fuiste por el bajo? Pues... Los grupos que me gustaban siempre tenían unos bajistas muy carismáticos. Antes los bajistas, pues, lo mismo Didi Ramón, que Sid Bicius, y hablamos de los grupos vascos, pues, Juanma Escorbuto, Nico MCD, me molaba Mogollón también, me molaba Portu de Rip, los de mi tierra, los bajistas eran siempre muy carismáticos y me acuerdo que me convenció el disco de Portatu, el segundo de Portatu, ¿cómo se llama? La línea del frente, que el recientemente fallecido Íñigo Muguruza, se hacen unas líneas de bajo increíbles ahí y, bueno, fue un poco todo eso, pues, ver a... ¿Pero te llamaba la atención el virtuosismo o no? ¿Te pesaba más la actitud? Eso es lo que te quiero decir, todos estos bajistas que te digo son bajistas que tenían actitud y que encima escribían las canciones para el grupo. Ahí está la clave. Para el grupo, digo, si el bajista escribe las canciones, luego no tienes que preocuparte mucho de muchas cuerdas y tal, puedes estar en directo... Entonces llegamos a la misma conclusión, ¿no? Y son cuatro cuerdas... Después nos dimos cuenta que era fundamental. Sí, sí, sí. Dices, bueno, cuatro cuerdas, puedo vacilar un poco, puedo escribir las canciones, no tengo que meter muchas horas aquí para aprender a hacer un solo. Más o menos. Porque la guitarra toca un poco también desde que... Lo mismo que empecé con el bajo y soy incapaz de hacer ningún solo. Nada que suene increíble, soy tocar como Johnny Ramones, sin más. ¿Toda esa época que estamos hablando es los tornillos? No, los tornillos tocaba el bajo también. Pero por eso, toda esa época, digo, de colgarte el bajo, arrancar... No, los tornillos fue posterior, no, fue posterior los tornillos. Ah, ya eres más grandecito. Sí, mi primer grupo fue obligaciones, primero le llamamos obligaciones... Ah, primero fue obligaciones, bueno, y duró bastante más. Sí, obligaciones, o sea, obligaciones era un concepto que éramos mi hermano, yo y mi primo. O sea, éramos tres familiares que nos juntamos y sabíamos que íbamos a hacer un grupo los tres. A día de hoy los tres seguimos tocando en grupos diferentes. De hecho, con mi primo he estado tocando hasta hace bien poco, en su misión City Blues. Y era un... no sé, como que tienes la idea de chavalito, de que vamos a tener una banda y la tuvimos. Cuando estás de acuerdo antes de saber tocar. Sí, 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 antes de saber tocar. Y mi primo se compró la guitarra, recuerdo, y mi hermano y yo nos turnábamos con la batería, y mi hermano tocaba a veces el clarinete también, y cantábamos, yo qué sé. Sabíamos que teníamos que tener un grupo, pues lo teníamos muy clarísimo desde niños. O sea, que obligaciones, digo, ¿hay parte familiar ahí también? Sí, sí, lo que te digo, somos dos hermanos y el primo, y luego Epi que tocaba la batería. Mirá, mirá, mirá. Y lo mismo el baterista... Le agrega mucho más romanticismo a la historia, entonces, genial. Bueno, sí, en todos los grupos, en muchos grupos muy buenos hay hermanos. Sí, siempre hay parentesco... Los estuches eran hermanos, los ACDC eran hermanos, los Ramones fingían que eran hermanos, no sabes. ¿Quién era hermana? Sí, sí. Bueno, obligaciones es un proyecto que duró hasta 10 años, hasta el 2009, ponerle. Hasta el 2009, sí. Han tocado en festivales, hay discos. Sí. Es punk hecho y derecho. O sea, vos escuchás, o al menos lo que escuché de obligaciones, es lo que uno dice, punk hecho y derecho. Sí. Con el mensaje clarísimo, ¿no? Digo, de patear el tablero, va por ahí. Sí, intentamos cambiar un poco el mensaje. Lo que se escuchaba en los 80, pues ya sabes, todos estos grupos vascos era aquel típico rollo contra la policía, contra el gobierno, continuamente. Sí, totalmente antipolítico, anarquismo, de otra forma. Bueno, y nosotros pensamos que todos esos temas ya estaban muy tocados, que se habían dicho cosas muy chulas y que era... que a nosotros nos tocaba hablar de... Era otra época. De otros temas, no sé. Y entiendo que aquella gente que hablaba contra la policía y tal, es porque estaban sufriendo una represión brutal que había por aquellos años, que salías a tomar unas cervezas y... Y se pulvía todo. Y acababas con la policía persiguiéndote, corriendo, era una locura. Por una birra, ¿no? Sí. No, no, no. Te creías que estabas tomando una cerveza y había una manifestación y te juntabas, se juntaban los que estaban de fiesta con los que estaban manifestándose. Al final, los que estaban de fiesta acababas tirando la cerveza a la policía. ¿Qué manifestación? Viste que estabas ahí en el medio y tal. Sí, sí. Pero bueno, al final he estado con las litronas. Me recuerdo que he estado con la cerveza del litro y estaba la policía en una zona más baja que nosotros. Me acuerdo que se harían cargar contra la G. Y nosotros estábamos tomando cerveza de arriba y acabamos tirándole las botellas de cerveza a la policía. Qué pecado, pero bueno. A la policía. Y teníamos que salir corriendo también. Bueno, eran tiempos así. Estábamos todo el día a la gresca. Entonces lo que te quiero decir es que nosotros intentamos un poco hablar sinceramente. O sea, y sinceramente a mí con 23 años lo que más me picaba era más abajo, ¿no sabes? Entonces hablamos de chicas y de... No sé, que se había hecho mucho hablar de chicas y eso, pero creo que no en el punk rock. Creo que... O así lo veía yo porque tampoco entendíamos lo que hablaban muchas bandas, ¿sabes? Hicimos un tema como honesto, ¿no? Claro. O sea, si a mí realmente me está preocupando salir a tomarme unas cervezas, pillar, no sé qué... Sí, no puedo hablar, digo, del obrero. Eso es. Sería hipócrita y más dentro del estilo. Eso es. Conozco bandas en primera persona que no te voy a decir nombres porque no quiero que se le caiga un mito a nadie ni quiero señalar a nadie. Ellos lo saben que hablan del obrero, del ascenso, de no sé qué. Y realmente... Y leer de leer de leer da igual. Lo que quieren es pillar cocaína y salir de fiesta. Eso no es honesto. No es lo mío. Si a mí lo que me preocupa es comprar cocaína, pues hablaré de eso. Total. Eso sí. Porque además, digo, acá tomar la aposta, pero... ¿Cómo hacés para subirte cada noche a cantar eso? ¿Cómo hacés para interpretarlo? ¿Entendés? No sé cómo lo hacen como artistas ni siquiera. Bueno, fíjate, la Amy Winehouse dice que sufrió muchísimo porque todas las noches para dar lo mejor de ella misma tenía que rememorar. Sí, lo que se llamaría memoria emotiva. Sí, que tenía que recordar la situación de mierda que le inspiró para escribir cierta canción y como mejor lo daba todo era recordando esa situación. Reviviendo el mal rojo. Eso es. Y ella misma reconoció que eso la llevaba a la ruina. Todas las noches ponerse en el pellejo de ella misma hacía cinco años, por ejemplo. Claro, total. Sí, llega un momento que sos tu propio personaje oscuro. Ya no es ni divertido. Claro, y a mí me parece una falta de respeto total que tú estés hablando de los niños en Palestina que están siendo masacrados por el ejército israelita y que salgas de drogas hasta arriba y no sé qué. ¿Ahí me estás tirando una pista? No, te quiero decir que eso no me parece honesto. No me parece. Pues me vienen bandas a la cabeza pero no la quiero decir. Sí, cualquiera de esas. Cualquiera de las que te vengan son mentiras la mayoría y más hoy en día. A mí no me vengas a mí hablando de una tragedia real y todo borracho y todo puesto en un escenario porque me das asco. O sea, yo es algo que no podría hacer. Si vas a ir borracho y eso pues hablo de salir de joda ¿no? Como decís vosotros. Total, total. Bueno, recién hace tres palabras ya no me acuerdo cuándo nombraste a MCD. Sí. Hace un par de años colaboraste con una banda que no entiendo cuál es el vínculo que termina de tener con MCD que es Motorsex. Motorsex ¿Cuál es el vínculo? Pues está ahí mira, te hablé antes de Nico MCD que es el fundador de MCD el bajista y es el que escribió todas las grandes canciones de MCD y él fue el que decidió que MCD se acababa aunque haya gente todavía que siga con ese nombre el Nico es MCD y el batería Bernard es el batería original de MCD. Ellos son la sucesión natural de MCD que también dijeron en su día esto ya no da más de sí fuera y montaron Motorsex que es un grupo que es que le da todo igual son una peña increíble están en la suya total va más allá en la suya total y para mí es un placer colaborar con ellos son muy buena gente y lo que te digo han sido una de mis de mis grandes influencias para mí es un placer poder colaborar con esta gente. Quiero escuchar un poquito de este tema Abandonen España porque lo escuché el otro día los pelos de punta dije vamos a escuchar un poquito va a sonar ahora Motorsex Abandonen España Oh yeah Gracias Gracias Gracias. 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 El montaje es del mismo Nico, el montaje es del mismo Nico y sí, va perfectamente porque nadie mejor que él tenía la idea en la cabeza y ahí nos complementamos muy bien, creo. Perfecto, pero en este caso, bueno, es una colaboración, el proyecto es de estos personajes de MSD. Sí, sí, es un power trio que suenan como un tiro y te invito a... ¿Esto es un trio? Sí, esto es un trio. Hijo, pobre. Lo que pasa es que tiene una producción muy buena, no, en directo son muy buenos, también llevan unos efectos. Y te invito a que escuches en YouTube, tienes un montón de canciones de ellos, tienes auténticos hits. Bien. Pero temazos absolutos, sí, sí, sí. Genial, genial. Están como vais. Bueno, en 2009 cuando se terminaba Obligaciones arrancaba otro proyecto que también que en estos días investigando un poco me interesó muchísimo, que es su misión City Blues, justamente este disco. Hay un plan trazado desde arriba que se llama. Es el disco, ¿no? Espectacular. ¿Qué me puedes decir de este proyecto? De su misión City Blues. Bueno, pues fue una... yo creo que fue una evolución natural lo que veníamos haciendo con Obligaciones, que lo que te digo, estamos mi primo y yo en Obligaciones escribiendo las canciones siempre. A callas sin bajo, o sea, otro rol. Sí, y bueno, llegó un momento que estábamos ya un poco atascados con la composición, que ya no nos salían cosas y tal, y hablamos los dos. Bueno, hay que montar algo tal con otra gente. Él y yo siempre nos hemos llevado muy bien escribiendo las canciones, arreglando yo las suyas, él las mías y tal. Y total que... bueno, pero la técnica que teníamos en Obligaciones yo como bajista y los demás, el otro guitarrista, el baterista, pues éramos muy limitados, éramos muy ramones, ¿no? Y pensábamos que en ese estilo ya habíamos dado todo, queríamos probar nuevos estilos, que siempre hemos escuchado todo tipo de música, folk, pop, blues y tal. Queríamos contar con un poco de gente con la que pudiéramos tocar ese tipo de estilos y contactamos con otros tres tipos absolutamente fantásticos. Un bajista penique, un bajista de jazz, de gypsy jazz, muy abierto a ideas nuevas, que se vino con nosotros sin pensarlo. Luego a la guitarra tenemos a Joseba Belenoir, que es un... Hay un doblete de violas que... Sí, Joseba es un guitarrista que lo conocimos con una banda anterior que tenía él, Sexty Sexers, que era muy hard rock, muy intensa. Ok. Pero el tío, eso, también estaba en el hard rock y también quería abrirse a nuevas cosas, entonces era perfecto. A todos les venía bien el cambio de aire. Sí, y luego David es muy buen batería, un tipo que no recuerda cuándo empezó a tocar la batería porque la ha tocado siempre. Es el hijo de baterista y ha tocado... Y es un baterista que toca absolutamente todo lo que se le ocurra a cualquiera, o sea, un compás de ocho y en el tres me das un platillo y en el cuatro me das... Y el tipo lo nota acá... Me das con el pene en el bombo y lo hace el tío y le importa todo, lo hace todo. Entonces, ha sido una banda, no sé, se han vivido muy buenos momentos con esta banda, a nivel personal y a nivel musical sobre todo. Sí, sí, sí. A todos los aquí oyentes y videoescuchas, atentos a este disco, denle bola. Me contabas recién también fuera del aire cómo fue grabado y eso le agrega un plus al sonido, que es que fue utilizado, fue todo grabado de forma analógica. Sí, ese disco está todo grabado en analógico. Hay un estudio en Gijón. Circo Perrotti. Sí, Circo Perrotti. Un tipo que se dedica a recopilar artefactos de grabación de la BBC, de la televisión. Un fanático. Sí, sí, un tarao, un tipo que parece que vive en el año 66 por siempre. Ajá. Y nos fuimos allí en busca de un sonido diferente y personal y creo que lo conseguimos. No es un sonido brillante el que tiene el disco. Es una mezcla muy rara porque una banda haciendo como una especie de punk blues, que es lo que hacíamos nosotros con un sonido tan 60s, es una cosa rara. Es un blues rockero que por el momento se patina punk, pero es un blues rockero. Sí, eso. En esta banda el peso compositivo lo llevó más anti. En obligaciones igual lo llevó a yo más el peso compositivo, por eso era todo más punk. Y en esta le pilló a anti con mucha más inspiración. Perfecto. Y bueno, pues el tema no es yo hago la canción, es el que esté más inspirado que haga. Claro. Y somos una banda. El que trae la idea de punta, vamos todos atrás. Eso es el tema. Y en su misión City Blues estuvo mucho más inspirado a anti y ahí le apoyamos todo y por eso es un sonido más bluesero porque él es blues, o sea, es un tipo que es increíble, que viste como los bluesman que sale, se baja a comprar el... El chufa. El punk vestido como si fuera Robert Johnson, no sabes, o sea, no... Estamos hablando de un caso así. Sí, pero realmente se llama anti por antitodo, por escorbuto, o sea, el tío es del blues pero es del punk, o sea, ¿sabes? Y por eso suena un poco más blues su misión, por su influencia sea determinante. Bueno, por anti entonces, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar lo que fue el corte principal del disco, después cuando lo repasé hay cantidad de otros temas que me encantan, insomnio, obedece, nadie te ayudará. Hay un montón de temas que me gustan, pero acá para el programa quise mostrarle que fuera más representativo del cambio de estilo. Vamos a escuchar Solo Tú, que fue, bueno, también la punta de lanza de este disco para que se haga una idea de cómo suena esta banda. Va a sonar su misión City Blues haciendo Solo Tú. Solo Tú. Solo Tú. Solo Tú. Solo Tú. Gracias. 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 Es otra cosa, cuando te traen discos es otra cosa. Te cambia el día. Está pasando rapidísimo y todavía hay que meter un montón de cosas. ¿Qué es Pistupunk? Pistupunk, nosotros es que le decimos Pistupunk. A mí no me gusta, cuando hablo en castellano pronuncio en castellano. No me mola. Y le llamamos Pistupunk. ¿Conocéis aquí el grupo RIP? Sí. Pues en 2008 hubo un movimiento social en mi ciudad, en Gastéis Porque teníamos un alcalde fascista Que estaba metiendo mucho con el rollo inmigración y tal O sea, se estaba todo como... Boqueando de más Sí, estaba derivando todo a un autoritarismo municipal Que no tenía ningún sentido Entonces los movimientos sociales se organizaron de una manera Hicieron un festival que se llamaba Peace to Gastéis Que significa enciende Gastéis, la ciudad, ¿no? Y pidieron, bueno, el batería de RIP, Cherra ¿Pistu quiere decir eso? Enciende, enciende, Pistu ¿En qué idioma? En euskera, en vasco ¿En vasco? Sí Ah, por eso no entendí nada de esa letra Claro, claro, es que es medio euskera Y Cherra, el batería de RIP, estaba muy metido en esos movimientos sociales y tal Y total que hubo un día que se concretó todo el... Se juntó todos los movimientos sociales Y un montón de actividades durante un día Y Cherra montó una banda con Yule de RIP también Que eran los dos que quedaban vivos de la mítica banda Querían hacer un repertorio de las canciones que influenció a RIP En sus tiempos, en los 70 O sea, llenos en masa atrás todavía Sí, y yo no los conocía... Sí, los conocía personalmente que habíamos tocado una vez con obligaciones Y con Temeas o Te Cagas, que era con Evaristo Que tenía el grupo de sí Habíamos hablado un par de veces así, nada, sin más Y querían a alguien que supiera cantar un poco en inglés Pues canciones de Los Clash o de GBH Y contactaron conmigo, amigos comunes y eso Y bueno, pues hicimos un repertorio aquel día Pues eso, las canciones que influenciaron a RIP Por lo que te digo Clash, GBH, no sé, The Boys Ese tipo de rollo Yo les metía alguna de Radio Birman Y Cosmic Cycle Se empezó a armar de pronto De punk australiano que me gustaba a mí Bueno, nos gustó mucho la experiencia Cómo quedaba aquel concierto Y total que durante unos años estuvimos tocando esas versiones Pues para todo, fiestas, igual había que sacar dinero Para alguien que iba a preso Presos políticos Rollos ayudar a causas sociales Estuvimos muchos años funcionando de esa manera Igual hacíamos tres conciertos al año Y total que en 2015 o no sé qué año vivimos Bueno, 2015 o 2016 Dijimos, venga, vamos a hacerte más propios Bien Y después de que falleciera Jules El guitarrista de RIP Que murió en 2014, me parece Y poco después dije, vale, vamos con la banda Y tal, entró gente nueva y tal Vamos a hacer temas propios Hicimos un puñado de temas propios Y algunos están grabados y tal Y estuvimos un tiempo funcionando con esos temas Y yo decidí que Cuando se acabó su misión City Blues Dije, bueno, pues Pistupum tiene que acabar también Y por empezar un... Dijas de cerrar una etapa general Sí, cerrar toda la etapa y tal Bueno, pues mi rollo personal Pero bueno, se han recompuesto muy bien Han fichado una cantante, una chica Han cogido ahora que es Que es el mejor fichaje que podían hacer La banda sigue Yo estoy súper contento de que siguen Les está yendo ahora mejor que nunca las cosas Con el aire fresco que ha llevado Lady a la banda Y les deseo lo mejor Y muy contento de haber escrito unas cuantas canciones Para esta banda Yo hubo una que escuché Que, claro, la letra Me fue totalmente incomprensible ¿Es este idioma que estás diciendo? Euskera, claro, nuestro idioma Ok, perfecto Claro, digo, donde por momentos entendía a la ligera el concepto Pero no podías saber qué decía Puedes entender alguna palabra que euskera lo coge también del latín Y parece castellano también Total, claro, claro Pero eso sí, es otro idioma ¿Vos hablas? Sí Sí, claro, es el idioma de allí La verdad que no lo practico mucho porque... Pues no sé, no lo practico por tonto Porque no se presenta además la oportunidad No, sí, no, sí se presenta Sí, con los que tocan la banda ahora Dos son euskaldunas Que, o sea, que hablan... Que hablan euskera Total Estamos cuatro y... Se manejan así Sí, dos son nativos Totales Yo aprendí con tres años o cuatro Así me parece Mira Quiero recordar, sí Bueno, bastante nativo igual Tres, cuatro años Sí, sí, por eso Tengo las estructuras bastante interiorizadas Me falta un poco de práctica Sin más Total, sí Y aquí venía todo esto Ya se me ha ido Bueno, bueno, el idioma... Sí, eso Y bueno, la verdad que en Pistupunk Yo solo escribí un par de letras Me parece Esta letra de... Me imagino que te refieres a Mundo Aguacabo Sí Esta letra la... Yo le dije a la banda Bueno, vamos a hacer música Digo, pero yo no voy a escribir más letras Porque es que no sé qué postura tomar Sí, no sé cómo pararme en esta situación No quiero estar escribiendo para su misión City Blues Y ser el mismo tío que está haciendo otra música Con las mismas letras Se me hacía un poco raro Entonces... Sí, sí Uno a veces reconoce sus límites también De echar una bracha Acá estoy vendiendo verdura para... Claro, es que tengo que poner otra actitud Otra... No entendía muy bien cómo tenía que hacerlo Entonces hubo gente alrededor del grupo Que escribía letras Bueno, pues vamos a dar salida a esas letras Y esta letra en concreto Pues la hizo un amigo de Cherra Del baterista Y habla un poco Pues eso Que el mundo se va a la mierda Que estamos contaminando todo Que la tierra se va a vengar Un poco... Sí, que estamos llegando al fin Cada vez más Efectivamente Este mundo está acabado Me acuerdo que hice yo Cuando estábamos sacándola Que cantamos un poco ahí en cingles Y cantaba Este mundo está acabado Este mundo está acabado Y luego el otro cogió El que hizo la letra Cogió un poco eso Sí, sí, ahí hay algo de eso Total Lo tradujo Mundo a cabo Y ahí está el tema Yo creo que queda mucho Y ahí está el simple También a chequear Lo escucharíamos un poco Pero quiero que sigamos avanzando Sobre otros temas Ahora igual Tarea para el hogar Escuchar Pistupunk Ahí en YouTube También un punk Mucho más crudo De lo que era obligaciones Sí Mucho más crudo Sí Porque Cherra Que es el de Rip Marcaba un poco la pauta Este le mola la leña Pues vamos a hacer A mí también me mola la leña Por supuesto Y si nos empujas Caemos todos Claro que sí Es lo que te decía antes Hay uno tirando Quiero leña Y al final te arrastra Están los demás Un poco ¿Qué hace Modric? Venga, contigo Y es lo que hacíamos ¿Qué planes hay? Pela Para este año Para el año que viene Para este año Este año Bueno, casi ya Bueno, este año Todavía nos queda Acabar aquí con Marquis Y luego tenemos Tres bolos en la costa este De Estados Unidos También en diciembre Que también van a estar Creo que muy guay Nueva York Connecticut Y Filadelfia ¿Van a volver ahí A Nueva York? Sí, está muy bien Para acabar el año Con cierto navidad Me ha dicho Marquis Esta mañana Que faltan 50 entradas Para el soldado En una sala de 800 personas Un teatro allí En esto Sí, va a estar muy bien Qué lindo pasar navidad Sí Sí, luego encima Me quedaré ahí A pasar la navidad Ya que estoy Sí, sí Vendrá mi chica Y nos pasaremos ahí La navidad De los dos Y luego para 2000 Y es lo que hay Tranquilo Y luego en 2020 Pues estrenaremos La nueva banda Que estamos montando Estamos tres De su misión Estamos Joseba David Y yo Y luego tenemos Al bajo A Osoron Que es un gran bajista Que ha tocado Lo que te decía Con Temeas Y Te Cagas Con Evaristo Y O sea Siguen arrimándose La misma historia Sigue volviendo No, bueno Al final Es la gente Con la que te llevas bien Yo a Osoron Lo conozco hace No sé Hace 20 años Y nunca habíamos Tocado juntos Y le pregunté Oye, Osoron ¿Conoces un bajista Por ahí? Como se mueve En otros ambientes Tiene otro tipo De grupos De un rollo más Folk No, folk Tecno folk No sé cómo decirlo ¿Conocen alguno por ahí? Pues yo mismo Nos conocimos hace un montón Y Osoron Ha tocado un montón de años También con gatillazo Con Evaristo La guitarra Es guitarrista Bueno, ya estamos los cuatro Y creo que Va a ser un cuarteto No Será un quinteto Estamos a la búsqueda De un pianista Que creo que lo tenemos Mira, teclas Bien Sí Y bueno Estamos a la búsqueda De un sonido diferente También No sé a ver qué sale Queremos hacer algo Un poco primitivo Pero pum Pero que suene actual También No sé qué saldrá O sea De los temas Que tenemos Están muy bien Eso te iba a preguntar Quiere decir que Algo ya se estuvo cocinando Digo Hubo pruebas Sí, sí Hemos estado haciendo Ahora va a tener Otro grupo diferente Porque Joseba Que solo había escrito Una canción para su misión City Blues Pues ahora está escribiendo Un montón de temas También Yo también sigo escribiendo En una onda más punk Y mucho más libre Y bueno Estamos De momento estamos muy contentos Con los temas que tenemos Y es Están maqueteando Puertas adentro Eso es Eso es Sí, sí Tenemos un montón de maquetas Y estamos pues eso Buscando el El sonido De la banda Y en abril Ya tenemos dos conciertos O sea que para Dos conciertos cerrados Y siguen llamando O sea que Bien Que este 2020 Lo espero con mucha Ansiedad Bien, bien Con ansiedad Aires nuevos Eso es ¿Hay nombre ya? Para la banda no No Hay dos conciertos Pero no hay nombre No, pero bueno Como es en abril Hay tiempo Yo me imagino Que tendremos hasta Enero por lo menos Para Vos sabés que van a terminar Poniéndole el nombre Tipo una semana antes ¿No? Bueno Alguna idea Por ahí ya tengo Otra que no te quiero decir Pero sí Una semana Normalmente Es lo que pasa Una semana antes Bueno, aquí ponemos esto Y ya está Sí, sí Tira la moneda Lo de siempre Bueno, entonces Bueno, entonces 2020 Ahí arrancando Nuevo material De lanzar algo No Por ahora La mirada Puesta de los recitales Bueno, el plan es Hacer algunos conciertos En primavera Ya que nos están llamando La gente Pues bueno Su misión City Blues Teníamos nuestros fans También Y la gente Está pidiendo Está deseando Oye ¿Cómo vais con el grupo nuevo? A qué suena Saben que estamos Y nos están llamando Para tocar Oye, pues estoy montando Un festival aquí O un festival allá Por favor Si tenéis el grupo Para entonces Pues ya hemos dicho Varias cosas que no Y ya nos hemos puesto Este límite de abril Entonces en abril Empezaremos Y la idea es tocar un poco En primavera Ver un poco Cómo funciona la banda En directo En verano Grabar algo Yo sé Que el guitarrista Ha montado un estudio Que es donde ensayamos Y en septiembre Ya salí con un trabajo Algo Un singer O alguna cosita Ese es el plan Con la máquina andando Después vemos qué pasa Eso, ya veremos qué pasa Perfecto ¿Laburas en solitario? En solitario También tengo cositas Tengo un par de demos Como Con el nombre De difunto Peladilla Mira Sí Dicimos cuando Cuando era chaval Que con obligaciones Compramos una grabadora Multipista Me la llevé a casa De las De las Tascam Sí, las Tascam Sí, sé que no Eso era magia pura Sí Eso era tener huevos Para grabar Buah, pero Pero sonaba muy bien ¿Verdad? Tenía una potencia Que hacías maquetas Luego ibas al estudio Y no sonaba así de bien Tenía una fuerza De esas Tascam La Creo que era Tipo la intensidad Que uno sentía A la hora Tipo de No, no Pero Y dale Pero yo he oído No solo de mis bandas Sino de otras bandas De El disco Está muy bien Pero escucha la maqueta Y escucha la maqueta Igual la calidad Es peor Pero la energía Que echaba la Tascam Como quedaba imprimida La vibra Era diferente Sí, estaba todo Más saturado Más presente Tenía un rollo muy guapo Bueno y La naturalidad De los fifi además Sí, eso Y teníamos una caja Ritmos también Y programé unas baterías Y grabé No sé, cinco o seis temas Muy ramoneros Así Hice una versión De la matanza De Tejas de los Ramones En castellano La matanza de Tejas Sí, pero Con letra de la matanza De Puerto Urraco Que fue una matanza De un pueblo pequeño De la España profunda O sea Tomando la historia Sí Bien Eso es Y luego hace poco Este año pasado He sacado la demo Número dos Con otros cinco o seis temas Ah, bueno Ah, entonces Esto está circulando Esta es la duda que tenías Si había o no Pues no me he dado cuenta De traerte Te podía haber traído La próxima que venga a Argentina ¿Has editado entonces? No, hice una edición Muy pequeña De cuatrocientas copias Y las vendí en tres semanas Pero alguna Algunas me quedan en casa Tengo en casa 10 o 12 Todavía para Genial, guárdame ahí Sí, sí Tranquilo Te la voy a hacer llegar No te preocupes Y nada El espiritual es el mismo Ahora no tengo la caja de ritmos Pero robo baterías ¿Sampleas? Sí, sampleas Las programo Y tal Y luego voy tocando Pues canciones que Que salen así Muy, muy Despojado No, que no quiero No quiero intentar Convencer a nadie Ok Para tocar las esas Es como una paranoia Muy personal Y no quiero ir a una banda Y decirles Esto está guapo A ver cómo funciona esto Claro Sin más Ideas Conceptos que tenía en la cabeza Son ejercicios Ponele Sí, sí Eso es Quiero hacer un poco de pop Hago un poco de pop Claro Hay uno de los temas Que es como una adaptación Del We Will Fall De los Stuggies Ya sabes Sí, sí, sí Pues con el mantra ese Y claro Yo los mantras Que me colanza Bien ahí Sí, pero yo los mantras Que he escuchado No son los mantras hindúes Los mantras que he escuchado yo Son cuando íbamos a misa Y cantamos Y las señoras Hacen Ave María Purísima Madre de Dios No sé qué Que llega un momento Que es un balbuceo Pero ese es el mantra Entonces escribí una oración Y puse a unas amigas Al decir la oración Las tuve ahí Pues yo qué sé Diez minutos Diciendo la oración Y yo cantando por encima Por ejemplo Para no hay ardesas Bien, bien Bien solitario Un experimento propio Sí, eso es Un experimento Y tampoco Hay en YouTube Hay una canción Mira Dije que no iba a hacer Ningún tipo de promoción Y acá Sí No, y en YouTube Hay una de las canciones La colgué para un rollo Que tenía que mandar A un amigo a Nueva York Y tal Y en YouTube Se puede escuchar Como Difunto Peladilla Hay una canción Que se titula Miami Que se puede Que escribí en Miami Además una vez que fuimos Con Marqui Allí en el hotel Viendo un poco Lo que pasaba alrededor Escribí esa canción Y está en YouTube Y está ahí Se puede escuchar Y las copias Ya nada Hice la serie muy limitada La vendí por correo Y bueno Pues ahí A partir de ahora Se compra usado No, porque tampoco Quería que esa fuera Una tarjeta de presentación Era muy paranoico Igual a veces Se necesita un productor O alguien que te diga Sí, sácalo Pero ya no está muy convencido Pero ya tenés productores Para todos los otros proyectos Sí, por eso Esto es un rollo personal El que tenga el CD Pues que lo disfrute Si quiere Y ya está Tiene más valor Por ese lado Sí Ya estamos llegando Al final De esta nota Te quiero preguntar Por la escena local Allá Que si te vienen Algunos nombres A la cabeza Yo hace poco En una de esas Aventuras locas De la vida Visité Un par de días Madrid Y me crucé con camellos Ponele ¿Camellos? Camellos No los conozco Me encantó Sí Se los veía A pibes jóvenes Pero Pero me encantó Hay que atender Y a ver qué onda Pues me lo apunto Pues hace poco Había unos chavales Que me gustaron Mogollón Viznaga Que Son tipos jóvenes No creo que tengan 30 años Y hacen un rollo Como punk Del que se hacía En Madrid En los 80 Y son un poco escorbutos Pero muy acelerados Me gustaron mucho Y Es que hoy en día Los pibes te dirían Que eso es por ejemplo Ponle no sé qué Es Arctic Monkeys Del comienzo Viste Y decís No 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 Esto no Esto no es Arctic Monkeys Los corregirías La verdad que no sé Qué es Arctic Monkeys O sea me suena el nombre Pero no conozco la música Igual Que suena No seas malo Dale Que te lo digo De verdad Igual A ver Todas estas bandas Que tocan en superfestivales Me las pincho Ok Diego Voy a escucharlo Pero No me gusta Y no te subís Y ya está No le presto más atención Procuro escucharme Cuando hay estos festivales Estas bandas que triunfan tanto A ver Me gustan los Strokes Pero además te da curiosidad Decís A ver Poné tal cosa A ver Escuchémoslo Sí claro Si tocan tanto Necesito saber qué es Claro claro Y los Arctic Monkeys Eso conozco el nombre Los dos primeros discos Y no recuerdo la música Porque seguramente No me haya llegado Pero yo te digo Que me he escuchado Un par de LPs En casa tranquilamente Y lo que pasa Que no lo recuerdo Porque no tendrás ningún Es mucha data Que llega un momento Para un poco No tendrás ningún Bueno Míos Igual decir Otra banda Que habías visto hace poco Bandas que he visto hace poco Vi a un Bueno es que este era portugués Bandas de por allá Interesantes La verdad Es que en mi ciudad Ha desaparecido El punk rock Acá también Tenés que ir a buscarlo Si no no aparece Ha desaparecido Cuando teníamos Cuando yo tenía 17 18 años Todos hacíamos punk rock Veías pibes con guitarras Por la calle Ahora ya no veo Más guitarras en la calle Si ahora toda la gente Hace no Rollo desértico Rollo experimental No se que Son rótulos Que no termino Ni de entender Si gente como muy Aburrida Que está muy bien Ir a ensayar un martes Y meterte en tu rollo Atmosférico De atmósferas Y de rollo desértico Y tal Si pero hay un punto Y me fumo un porro Pero resulta que luego Cuando sales a tocar Es sábado a la noche Y yo he estado trabajando Todo el día Y salgo el sábado a la noche A desbarrar Y entonces tu puto rollo Atmosférico Me lo paso por debajo Del arco del triunfo A mi dame rock and roll Y es lo que no veo No veo rock and roll Y veo mucho ¿Cómo te cabió eso? Si Y veo Mucha cosa impostada De lo que Hablábamos al principio Mucha gente Copiando Clichés antiguos El que es rockabilly Hoy en día Es rockabilly Porque le copia Eddie Cochran Que le ha visto Que toca con no se que Guitarra Y el que es de hard rock Le copia hasta El pantalón Al de Led Zeppelin No se que Si 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 Hay un grupo rockabilly Cerca de mi ciudad Que se ha Que se llaman Screamers and Sinners Que son de Mondragón Del mismo pueblo de Rip Y esos me gustan mucho Porque aunque hacen rockabilly Son Son ellos No es un rockabilly Puro Eso está muy bien Estudiado Si No es impostado Son ellos de verdad Si 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 Tiene la verdad Que tiene que ver Con el comienzo de la charla Lo que decías Esto de De que ya Hay tanta data De todo Y se absorbe A un nivel Que deja de tener La interpretación propia Nunca lo había pensado así Y ahora que lo decís Es como si Ah claro tal cual Es que hoy en día Es una onda tal cosa No no Es choreado de tal cosa Eso es Luego hay una banda Que me gusta mucho Que llevan Aunque llevan 25 años Se llama Señor No Que siguen avanzando Haciendo canciones En una onda muy Radio Birman Muy australiana Mira hace un par de años Son tipos cerca De los 50 ya esos Más o menos Si Si El líder Que es el que escribe las canciones Si Si Pero Bueno O sea Una onda muy australiana Hace un par de años Estuvieron jugando por Australia Y los mismos australianos Fliparon con ellos Es una banda muy buena Que está a punto de sacar un disco También tiene Tiene unos cuantos discos Tiene 6 o 7 Álbumes Y Y es un poco triste Que el futuro Del rock and roll Este en manos De un tipo De 50 años Pero lo que hay Si Si De alguna forma creo que Tarde o temprano Terminaremos volviendo al comienzo ¿No? En algún momento va a volar todo por el aire En algún momento creo que El La gente tiene que dejar de copiar De repetir Clichés Y ser ellos mismos Hace unos años Grabar un disco O solamente entrar a un estudio de grabación Requería de mucho trabajo Y mucho dinero Y solo entraban los mejores Si Tampoco todo el mundo accedía a una guitarra Había El 20% O el 10% De los punkis Tocaban Y el 90% Iba a conciertos Luego Resulta que los que van a conciertos ¿Por qué no hacemos nosotros también una banda? Y ahora está El 85% El 20% de los punkis Tienen grupos Y no hay público Y hay mucho grupo de Sobran fechas y no hay público Sí, hay mucho intrusismo Y es que todo el mundo tiene derecho a hacer música Y lo que sea Además que a uno mismo se le mezcla el concepto De decir, bueno, pero pará ¿Y quién soy yo para decir esto? Que cada uno haga lo que quiera Sí, pero Termina no habiendo escena realmente No hay escena porque La contratación A ciertos niveles No funciona por calidad Sino funciona por Yo soy amigo del de la sala Me programa Yo soy amigo del de una radio Me pincha Sí, porque estoy en una Eso, se trata todo el rock and roll Hoy en día Se trata de chupar culos y así Que supuestamente es lo opuesto Claro Pero por eso está todo muy distorsionado El público tampoco es tonto El público va a ver un grupo Que le han comido la cabeza con él En revistas de rock o lo que sea Y de repente lo dices Pues no es lo que pensaba Pues tan engañado, claro Y luego ve una banda de verdad Sí, pagaste una Está así Lo que pasa es que a las bandas de verdad Pues les cuesta mucho ahora Llegar al público por lo que te digo Porque las bandas de verdad No chupan culos Y es lo que hay Sí, sí, totalmente Bueno, pero estamos recontra Repasados de tiempo Pero está muy interesante Todo lo que estamos hablando Creo que no quedó nada Tocamos todo, hablamos todo Pasamos todo ¿Hay algo más que quieras? No, no sé Bueno, entonces vamos a ir cerrando Este especial Usina Roja Por Red Mosquito Radio Acá con Iñaki Que no... Bueno, me decías que el nombre Iñaki No, no... No, es que... No te sentías identificado Si me ha llamado de pela Desde los 13 años Lo que pasa es que ahora Con las redes sociales en Facebook Te obligan a poner tu nombre real Y ahora empieza la gente A llamarme Iñaki otra vez Se me hace súper extraño Que no pasa nada, ¿eh? Pero, o sea, que es mi nombre Claro Pero que se me hace muy raro Encima, bueno, Iñaki significa... Es Ignacio en euskera Ajá Y en inglés sería Iggy, fíjate Y significa hijo del fuego El nombre está guapo Uy, para Pero bueno, pero no sé Dale, dale chapa Es un nombre como que me llama Mi madre y mi padre, ¿no? Claro, total Y no, no... No sé No te hace sentir muy en raro Llámeme pela, por favor Listo, ahí está Bueno, con el pela urbisu Directo del País Vasco Va a estar este sábado 16 de noviembre Tipo 19, 20 horas ahí en el Teatro Flores Cantando para la banda de Marqui Ramón 46 clásicos de los Ramones viralistas Y, o sea, está todo Está todo Todo lo que querías escuchar está ahí Sí Todos los temas clásicos de todas las épocas Más del comienzo, creo, sobre todo El fuerte Pero hay unos regalitos ahí del final de la carrera de los Ramones Muy interesantes Sí Hay de todo 46 temas Sí, sí Siempre le metemos los de la banda Ahora estamos con dos de expulsado Ya sabes, con Marcelo Gallo y Martín Sawan Que son de expulsado Son ramoneros Cien por cien Igual que yo Yo creo que nosotros tres somos más ramoneros que incluso Marqui Total No te quipa duda igual A ver, suena un poco barbaridad Pero No, no, pero Y siempre le metemos un poco de presión Venga, Marqui, vamos a tocar esta canción un poco diferente La última de Please and Dreams La tal Va a ser buena, ¿no? Que son regalitos para los muy, muy ramoneros Agradeces eso Sí, sí, sí Tocan una canción que De esas Ya sabes, todo el mundo disfruta con China esa punk rocker Pero luego tenemos No, no Pero cuando aparecen las gemas Y en tu habitación a solas escuchas la de Life is a Gas Así, canciones más Más, más, más Que cada uno la siente como suyas De la época que gastabas esos discos Eso es Así que, bueno, entonces De vuelta a la cita Sábado 16 de noviembre 19 horas Ahí en el Teatro Flores Puedes conseguir tus entradas A través de tuentrada.com Nosotros estamos acá Ya cerrando esta entrevista Quiero agradecerle a India Que nos acercó Toda esta información Hecha persona Acá con este artista Muchas gracias India Nos estaremos viendo entonces En el Teatro Flores Este sábado Nos vamos a ir escuchando Justamente Que vamos a escuchar Ramones con I don't want you You said You've been tripping